hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos en esta vuelta con este canal que me encanta muchísimo que se llama fulanito viajero él siempre sube muchos vídeos de música y nos vamos con esto las cinco mejores imitadoras de alejandra guzmán del mundo así que vamos a ver qué tal lo hicieron señores recuerden dejar su like recuerden suscribirse y estamos activos ya tú chao vamos allá alejandra guzmán nació para ser una leyenda es heredera de una famosa dinastía de personalidades del espectáculo en méxico es dueña de un estilo único y una voz inconfundible que le hicieron vender más de 30 millones de discos y convertirla en la reina del rock de latinoamérica es cierto imitadoras en otros países dan fe de lo famosa que es fuera de méxico y mientras ellas existan alejandra seguirá siendo inmortal en sus países número 5 desde venezuela juan escalona un hombre imitando a alejandra guzmán qué interesante está esto empezamos bien señores juan escalona sorprendió con su audición a los jueces de yo me llamo colombia y posteriormente lo volvió a hacer con los jueces de yo soy chile porque siendo un hombre tiene un color de voz parecido al de alejandra guzmán yo te quise y no te bastó yo te amo a pesar de que has sido mi pero de todo igual 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 este yo siento que sí tiene como ese timbrecito de alejandra guzmán pero siento que el brother va muy forzado con lo que está haciendo no sé si algo que no sé si son mis oídos déjamelo tú en los comentarios pero mi respeto porque se atreve a hacerlo pero si vuelvo y reitero va como un poquito forzado con su voz comentario con el que más caña le dieron es que al cerrar los ojos se escuchaban a alejandra guzmán pero al abrirlo se perdía la fantasía él tomó la crítica con humildad e hizo un esfuerzo por caracterizarse como la rockera mexicana bárbaro ahí me tapó la boca pero full señores no sé si fue la peluca no sé si fue no sé qué fue lo que le dio pero se transformó totalmente en alejandra guzmán de verdad que sí Juan es un showman y también canta música de género urbano pero su especialidad con lo que logra emocionar al público es cuando se mete en la piel de la reina del rock mexicano muy bien la voz de Alejandra guzmán número 4 desde Perú Fabiola Ramos bien sus familiares y amigos bueno señores esta participante peruana se le nota que está bien afinada pero siento que le falta un poco más de ronquido en la voz voy a dejar que el vídeo se desarrolle pero lo primerito que noto es eso le falta un poquito más de esa rasposidad en la voz si es que existe esa palabra rasposidad amigos se la pasaban diciéndole desde niña que cantaba como alejandra guzmán y no estaban equivocados que necesito que necesito tener tu aliento para estar bien Ahí sonó súper bien, súper al artista original Y también se me olvidó decir que el físico de la peruana se parece bastante al de Alejandra Guzmán Profesionalmente a la música y tiene su propia orquesta Pero cantar la música de Alejandra es lo que más feliz la hace en el escenario Porque la conecta con su infancia Llama por favor Estoy tan indefensa Muy bien Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Fue campeona de la temporada 14 de Yo Soy Perú La vida le dio la oportunidad de que todo Perú coincidiera en que sí canta como su ídola mexicana Bueno señores, con respecto a la peruana Sí en la segunda fase del video Siento que se escuchaba muchísimo a Alejandra Guzmán Y también como dije el físico se parece bastante Creo que sí tenía mucho potencial Y lo demostró porque llegó hasta ganar Así que muy bien señores, espectacular Número 3 Desde México Francisco Puga Hasta el momento en el que grabo este video Francisco tiene 15 años de experiencia como cantante Y al menos 7 como imitador Es conocido como el imitador de las 50 voces Porque lo mismo canta como Vicente Fernández Que como Amanda Miguel Pero su personaje favorito Y el que mejor le queda Es sin duda El de Alejandra Guzmán Lo que yo acabo de escuchar Suena bien Si tú cierras los ojos Se parece a Alejandra Guzmán Pero siento que está un poquito exagerado ¿Saben? Como la imitación Ah, pero vamos a seguir escuchando Fue campeón de la categoría de imitación en el programa El Retador de México Donde venció al famosísimo Pavel Arámbula Eso fue un verdadero duelo de titanes Mi manera de hacer el cielo Tienes fría En casa Hoy quisiera devorarte a besar Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón ¡Viva el que me diga que soy sábado! ¡Viva! ¡Viva! Esta es mi opinión, por favor Déjenmela de usted en su comentario Pero yo siento más que ella viene siendo Una parodia De Alejandra Guzmán Que una imitadora Porque en verdad me da mucha risa Como lo imita, ¿saben? Sí tiene mucho carisma Se respeta eso El talento Ese carisma que le brota Pero siento que es una parodia De verdad que sí Número 2 Desde Bolivia Jesús Chama Si tú me fue venenando Mi garganta Val Va Ra Por ahora la que más Se parece Alejandra Guzmán Díganme que no, señores Díganme que no De verdad que increíble Sin tus dientes Que tortura Wow Bálvara, 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 Bálvara No, 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 no Mi respeto Para esta imitadora Lo único que sí no tiene es El parecido físicamente Pero después, señores Cierra los ojos Y es Alejandra Guzmán Este artista Fue finalista Del Yo me llamo Bolivia Oh, artista Es hombre también Caracterizado de mujer Bolivia Y desde entonces Se volvió Muy famoso En su país Al grado De que la gente De su pueblo Lo llama de cariño Con el nombre De su personaje Tuvo que bajar 8 kilos Para parecerse Más a su personaje Y hay que reconocer Que hay ciertas Facciones en su rostro Que le dan un aire A las de la cantante Mexicana Increíble Pero con diferencia Lo más destacado De su imitación Es la voz Que es prácticamente Idéntica Posteriormente Tuvo una participación Destacada En una edición VIP Del programa Con la que Reforzó Su fama Es y será Para siempre La Alejandra Guzmán De Bolivia Increíble Interpretación En su voz Increíble Sentimiento Increíble Manejo De la voz Los vibratos Increíble Es tal cual Alejandra Guzmán En su voz Gemela La voz Son gemelas Señores De verdad que sí Número 1 Desde Perú Verónica Torres Ok Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imagina Bárbaro Qué voz Señores A esta se le ve Que tiene una técnica Vocales Increíble Que sabe cantar Un montón Wow Llegas en el color De tu mirada Muerto de miedo Te rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más 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 Uno de sus mayores Logros como imitadora Es haber cantado En conciertos Junto a Enrique Guzmán Durante su gira En Perú Y que el cantante Mexicano Le dijera Públicamente Que él vea Su hija En ella Hoy Wow Tengo a mi hija Frente a mí El problema Que tuviste De audio Lo Lo rebasaste Muy bien Eso hubiera Hecho Alejandra También Increíble De verdad Sé que sueñas Morder Tu corazón Tierno Arándalo Empieza Vamos Su mayor fortaleza Es que puede cantar Las canciones Más difíciles De Alejandra Guzmán Esas que demandan Potencia vocal Y que además Requieren emocionar A la gente Y dejarla Al borde De las lágrimas Muy difícil Esa canción Increíble De mano De verdad Cuánto talento Y no solo Es la mejor Con las baladas De Alejandra Sino que también Se pone muy Locochona Y explosiva Con las canciones Movidas Igual que lo hace La original No por nada Fue parte Del podio De ganadores De la temporada 6 De Yo Soy Perú Y es que nunca Entenderán A una mujer De verdad Dicen que soy Un desastre total Que soy mala hierba Que estás de mí No me creen piedras Sobre piedras En primer lugar Señores Le voy a decir algo Ya Recuerden por favor Que cada opinión Es diferente Y cada oído Es diferente Y también Hay un dicho Que dicen que Por la verdad Murió Cristo O sea Que yo aquí Voy a ser real No voy a decir algo Como para caerle bien A los peruanos O a los bolivianos O a los mexicanos No Sino lo que yo siento Miren A mí En particular Me gustó muchísimo La voz De la boliviana Saben Creo que tiene una voz Bastante Parecida A Alejandra Guzmán Señores Yo cerraba los ojos Y escuchaba Alejandra Guzmán Ahora ¿Qué sucede Con la peruana? Con la última ¿Por qué tiene El paquete completo? Porque Ella se desenvuelve En el escenario Haces canciones Muy difícil De Alejandra Guzmán Canta como Alejandra Guzmán Se mueve Como Alejandra Guzmán Hace un montón De cosas Simplemente que Siento que la boliviana Tenía como un Pero un poquitititico Más de la voz Original De Alejandra Guzmán Ahora Tú como peruano Por favor Te pido que no seas Que porque sea De tu país Tú digas No la peruana ganó Si a ti te gustó O la mexicana O la boliviana Dilo No temas A que te vayan A decir algo A mí me gustó Mucho la voz De la boliviana Pero no desmerezco Esa interpretación Esa forma De moverse En el escenario Se come El escenario Completo La peruana Pero sí creo Como que para ser justo Que van ahí Señores Simplemente Que a la De Bolivia No tiene el físico Y los movimientos Y como ese carisma En En el escenario Que tenía la peruana Esa es mi opinión Déjamela tuya En los comentarios Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y recuerda hacerme cualquier tipo De pedido de reacción Que aquí siempre estamos activos Esto es Xeneco Show